Ya ves, van tantos años ya, que nada entre nosotros es igual ¿Por qué no lo quieres notar? Que lo que yo sentía ya no está Y a veces no lo puedes evitar, el amor se va Puede lastimar No es tu culpa si esto acaba, tú no hiciste nada mal Es el corazón que hoy me falla, ya no tiene nada que dar Te mereces que mañana, si te quieran de verdad Te prometo que aunque me vaya, mi amor Sin mí estarás mejor ¿Por qué? Aún no lo puedes ver Si me voy ahora juro es por tu bien Quisiera que el final no fuera cruel No es tu culpa si esto acaba, tú no hiciste nada mal Es el corazón que hoy me falla, ya no tiene nada que dar Te mereces que mañana, si te quieran de verdad Te prometo que aunque me vaya, mi amor Sin mí estarás mejor Sin mí estarás mejor Sin mí estarás mejor Te mereces que mañana, si te quieran de verdad Te mereces que mañana, si te quieran de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias.